Jorge Serrano, jugador del Azul Profundo Motagua. Jorge, ya jugaste tus partidos en el primer clásico. ¿Cómo estás viviendo tus primeros días en Honduras? Bueno, estoy contento. Vengo a disfrutar cada momento, cada partido. Y bueno, estamos preparados ya con la incorporación de nuestro compañero Aumendi. Y trataremos de hacer la cosa de la mejor manera para traernos los tres puntos a casa. Bueno, Serrano, el primer clásico que jugará con la camisa de Motagua. ¿Qué ha visto de Real España? ¿Cómo está el estudio de este equipo? ¿Y qué esperan en este primer clásico suyo? No, sabemos que Real España tiene un gran equipo, un gran club. Y bueno, esperemos a ver qué vamos a hacer nosotros, que somos los protagonistas ahí. Y esperemos sacar esa victoria que todos queremos. Sabemos que venimos con un empate amargo porque estamos en nuestra casa. Y nos sentimos muy bien ahora con la incorporación de Aumendi para sacar esos resultados. Ahora, ¿cómo ha sido el inicio en la Liga de Honduras? ¿Así te lo imaginabas, Jorge? Claro, claro. Sé que estoy hecho, sé lo que me gusta y bueno, por ahí me estoy encontrando con mi fútbol, con lo que sé hacer y esperemos en Dios que las cosas se me den. Porque sin él nada somos y sé que la cosa la vamos a lograr todos juntos acá y quiero que el Motagua viva lindas cosas y paso a paso sé que las podemos lograr. Te tocará encontrarte con un compatriota tuyo, con Small. ¿Cómo lo ves ese duelo? ¿Han hablado al respecto? Sí, hemos hablado, pero poco. Él ya está de otro lado y yo tengo que pensar en mi equipo, en mi familia. Y sé que va a estar bueno porque es un gran jugador, es un gran delantero. Y acá también tenemos grandes jugadores y creo que estoy en un club grande y vamos a hacer todo para sacar los resultados. Ya le dijiste a Marcelo, a Kevin, a tus compañeros defensores, ¿cómo marcarlo a Small? No, claro, claro que le di algunos detalles. Es normal, ¿no? Pero hay situaciones en el partido que no sé, que se capan de la mano de uno. Esperemos y ellos la puedan contrarrestar de la mejor manera y de que, bueno, de que lo puedan parar y nosotros ahí adelante también definir las bolas que nos queden. Tu mejor socio era Small allá en el calle. Ahora es tu rival. ¿Será atractivo este partido? Sí, era uno de los que, pues se podía hacer que era uno de la dupla, pero también estaba Víctor Lipo Ávila. Estaban varios jugadores también interesantes. Ahí como Rafa, Marlon. Pero sí, sí, con Small tuve una buena comunidad. ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo estás que te estás conmigo? Pero bueno, eso es lo importante, pues es lo importante. Bueno, también el hecho de qué versión de Jorge Serrano tendremos en este 2024 de nuestra liga, esa misma que miramos en el CAI que brilló, o algo más esperamos de Jorge Serrano. Algo más, algo más. Estoy preparándome mejor para dar más protagonismo de lo que daba en Panamá. Ahora, la última, Jorge, de nuestra parte. ¿Te imaginas anotando en el Clásico? ¿Te imaginas? Claro, claro, claro. Quiero anotar y dar mucho pase también. Muy bien.